¿Cómo ha cambiado tu proceso creativo a lo largo de los años? ¿Cómo ha cambiado mi proceso creativo a lo largo de los años? Creo que justo evolucionando un poquito como en mi forma de pensar, al final también he ido creciendo. A pesar de que en CD9 no podíamos como a veces involucrarnos muchísimo en muchas cosas, siempre buscamos la manera de proyectar lo que realmente sentíamos. En ese momento, creo que también lo vi como una escuela de justo aprender, justo estar ya profesionalmente en un estudio, poder ver cómo es todo un proceso de producción, ir aprendiendo todas esas cosas hasta llegar al día de hoy. Cuando empecé mi carrera en solitario también me aventé y dije yo necesito componer, necesito también transmitir y que la gente me conozca realmente por lo que siento, por lo que soy. Involucrarme también en mis videos musicales. Y de cierta manera creo que lo he logrado. Todo a mí me hizo muy feliz que cuando lancé The Bleachers y después cuando la canté por primera vez en vivo y empecé a bailar, veía muchísimos comentarios en redes sociales como de es que realmente ese es Alan, es el Alan que yo esperaba, es el Alan que yo percibía, que yo veía cuando estaba en la banda y ahora lo veo solito y es realmente lo que yo sentía que era él. Entonces creo que ser muy real es lo más importante en el proceso creativo y transmitir lo que te gusta. En el crush pueden ver, como les digo, me inspiré en thriller porque es uno de mis videos favoritos en la historia de los videoclips musicales y supongo que de mucha gente también. Pero voy a seguir así, voy a seguir transmitiendo realmente lo que es mi esencia, lo que me gusta a mí y espero que ustedes puedan notarlo, sentirlo, vibrarlo. Hasta el día de hoy creo que así ha sido y les agradezco mucho a ti y a todas las chicas que están aquí presentes por seguir escuchando mi música, por acompañarme en el camino porque sin ustedes esto no tendría sentido. Muchas gracias. Ay, te amo. Mi pregunta es si tienes alguna anécdota divertida o memorable de tus giras que te gustaría compartir. ¿Alguna anécdota divertida o memorable? Híjole, creo que justo acaba de ocurrir algo en estos conciertos que no había pasado. O sea, sí había pasado antes, pero no como ocurrió esta vez. Y es que hemos ido creciendo y cosas así. Entonces se me hizo súper chistoso que cuando yo era chiquito y veía justo conciertos de artistas como más grandes que nosotros, obvio, pues les aventaran brasieres y cosas así. Creo que algo que me dio muchísima risa de este show fue que hubo un momento donde yo estaba cantando y volteé a ver a Freddy, que es mi primo, como ustedes saben, y traía un brasier literal en la cabeza. La verdad es que no pude aguantarme la risa porque me dio mucha risa, me sorprendió muchísimo, pero se me hizo una increíble anécdota. Hay fotos de eso, entonces la verdad que se va a quedar siempre grabado en mi memoria. Entonces esperas que en Puebla también. Pues tal vez, si ocurre, va a ser muy divertido. Muchas gracias, Mar. A ti, muchas gracias. Mar, Mar. Pues bueno, mi pregunta es, si pudieras dejar un legado en la industria musical, ¿cuál sería? Un legado en la industria musical, ¿cuál sería? Híjole, bueno, mira, yo justo lo que les venía platicando cuando hago música, al final es conectar con el público y yo también sentirme libre a la hora de crear mi música. Pero algo que se me hace muy cool, que tampoco veo mucho en México últimamente, es que yo soy súper fan justo de artistas como Michael Jackson, Lady Gaga, porque me encanta que cuando veo un show haya también un performance increíble en él y de cierta manera he tratado como de proyectar un poquito eso en mis shows aquí en México, cuando estoy solito, me gusta mucho bailar. Entonces, me gustaría más bien como inspirar a la gente de México a que se atreva a hacer este tipo de conciertos como más dinámicos, más llenos de performance, de baile, donde ocurran muchas cosas. Lo decía también en un principio que era como, me gusta que mis shows sean como una obra de teatro, no nada más como salir, cantar una canción y gracias y la que sigue es tal y la que sigue es tal, sino llevarlos como a través de una historia, contar algo, a través de un concierto se me hace súper interesante. Y pues nada, creo que en México no he visto muchos shows así como súper de performance y me encantaría que hubiera un poquito más. Espero poder inspirar tal vez a jóvenes y a gente que se quiera dedicar a la música en un futuro a que se atrevan a hacerlo y a que vean que se puede también hacer aquí en México cosas así. Ay, no, pues muchas gracias por eso. Déjame decirte que al menos en mi círculo cercano, mis amigos han visto tus shows, te han visto en vivo también por los eventos que has hecho. Y les encanta y a cada rato están, eh, escucho el crush. Ay, qué buena onda. Les encanta, entonces al menos en nosotros y en todas las que estamos aquí sí has dejado un legado. Ah, qué linda, muchísimas gracias. Eso me encanta y me lo llevo en el corazón. Muchísimas gracias. De no verte me pusiste ya muy nerviosa. ¿En serio? A ver, creo que todos aquí siempre cuando es un concierto nos preparamos mucho desde horas antes. Entonces, ¿tú tienes algún ritual o rutina antes de subirte al escenario? ¿Algún ritual o rutina antes de seguirme al escenario? A veces cambia, pero creo que realmente sí me pongo a calentar. O sea, como sé que voy a bailar siempre es como calentar un poquito antes de subir. Y para ser muy sincero siempre me pongo muy nervioso. Entonces sí suelo empezar a hacer como respiraciones súper profundas justo antes de salir, por lo menos como un minuto. Eso me ayuda a tranquilizarme muchísimo, como canalizar toda mi energía, prepararme mentalmente y físicamente para salir a darlo con todo. Siempre en la primera canción estoy muy nervioso en toda la historia de los conciertos de mi vida, incluso en estos de CD9 que muchos podrían creer como, ay, pues ya van a salir súper confiados, súper preparados. No es así. Entonces creo que eso me ayuda muchísimo a automáticamente empezar pues a recibir toda la energía del público y a lanzarlo hacia afuera de nuevo. Entonces sí, respiraciones súper profundas por un minuto, escuchando ondas binaurales en mis audífonos. Ay, perdón, sí me trabo los nervios. No pasó nada. A ver, dice, si pudieras inventar un nuevo género musical, ¿cómo lo llamarías y qué incluiría? ¿Un nuevo género musical cómo lo llamaría y qué incluiría? Ah, mira, pues fíjate que justo para este álbum estoy buscando como un poquito como que suene cósmico, entonces a lo mejor que tal suenería como pop cósmico o cosmic pop, creo que eso estaría padre. Sería como electropop, pero usando sonidos de estrellas, cosas así, creo que estaría loquísimo. Creo que Bjork hizo algo así justo en uno de sus álbums, entonces estaría padre como poder hacer que más parte del mundo empezara a hacer ese tipo de cosas. Sí, muy original. Bueno, es que ya como que no es tan escuchado el pop, ¿no? Justo, pop espacial, pop cósmico, algo así estaría loco. Sí, eso está muy especial. Muchas gracias. Gracias. Ojalá que se haga realidad. Sí, se va a cerrar. Muchas gracias, Salín. Mi pregunta es, si pudieras elegir un destino soñado para realizar un concierto, ¿cuál sería y por qué? Un destino soñado para realizar un concierto, ¿cuál sería y por qué? Uy, a mí me encanta mucho la ciudad de Nueva York. Justo este año anduve por allá paseando y la verdad es que la pasé increíble. Y creo que uno de los lugares que se me hacen súper más impresionantes en la historia como de la música y donde se han presentado artistas increíbles es el Madison Square Garden. Entonces yo creo que Nueva York y el Madison Square Garden serían un lugar perfecto para esta pregunta. Y mi pregunta es, ¿cómo manejas las expectativas que tienen tus fans sobre tu música? ¿Cómo manejo las expectativas que tienen mis fans sobre mi música? Realmente creo que escuchando mucho también lo que me comentan, con Heartbreaker creo que fue como la prueba perfecta para saber qué tanto les gustaba como mi propuesta. Y de cierta manera estoy buscando como evolucionar todo eso que vi que les gustó en este segundo álbum. Obviamente no va a ser lo mismo, pero sí estoy muy enfocado siempre en sus comentarios. Y de cierta manera también me hace muy feliz que he podido proyectarme realmente como soy. Soy alguien súper popero y ustedes lo saben, me encanta la música pop. Soy súper fan de Justin Bieber, de Troy Sivan. Entonces justo también me sentí muy afortunado porque ese primer álbum pude trabajarlo con productores que justo habían trabajado con ellos, con Shakira, con artistas súper grandes. Entonces pues feliz y las manejo de esa manera escuchándolas y pues buscando como ese sonido específico en el que compartimos los dos, tanto yo como ustedes. Y entonces solo puedo decir que están al pendiente de este nuevo álbum que se viene, de este segundo disco que va a ser buenísimo. Ya tenemos el Crush, que se podría decir que ya es un primer sencillo de lo nuevo. Y pues nada, falta muy poquito para aquella nueva música. Y espero que les siga gustando tanto como lo fue Heartbreaker y el Crush. De hecho sí, mis papás, cuando apenas sacaste tu música como solista, yo la escuché y me decían es que ese es muy Alan, como que Alan es muy pop. Y yo, sí, ya sé, por eso me gusta. Qué buena onda, qué buena onda que te gustara. Y también salúenme mucho a tus papás por darse cuenta de ello. Y pues nada, nueva música muy pronto. Gracias por sentirme ahí y gracias por dejarme acompañarte en tus audífonos también. Siempre. Mi pregunta es, si pudieras colaborar con cualquier artista vivo o muerto, ¿quién sería y qué tipo de canción harían juntos? Órale, ¿vivo o muerto con quién sería y qué tipo de canción? Así de que quien yo me imagino. Harry Styles, sí. Oye, sí, Harry Styles sería buenísimo, pero imagínate una con Freddie Mercury. Sí. Mi mente, eso sería buenísimo. Tipo, no sé, The Show Must Go On, algo así súper épico, grande. Yo creo que sí. Freddie Mercury y una canción tipo The Show Must Go On. Está padrísimo. ¿Qué papel juega la moda en tu carrera como artista? Órale, esa pregunta me gusta porque justo me gusta mucho innovar y siempre estar como en lo último que hay en la moda. Desde siempre creo que me he enfocado mucho en eso y también como en no dejarme como llevar, por ejemplo, aquí en el Crush, que es un zombie. Quiero contarles que ese diseño fue hecho especialmente para mí, o sea, no es como un traje que se puede encontrar. Y que estuvo en dos versiones, ¿no? Como en la versión zombie y en la versión no zombie. Y sí, definitivamente creo que la moda me gusta muchísimo, me gusta como imponer. Creo que fui de los primeros hombres en México que usaba crop tops y cosas así, y entonces está muy chido como siempre estar antes que nadie como en tendencia. Me encanta porque Alan impone moda. Sí, me encanta. A mí me gustan mucho los outfits que usas que son como crop tops o que son como rotos. Me encantan, me encantan. Son mis favoritos. Muchísimas gracias. Te prometo que siempre va a ser así. Yo ya te vamos a tener encuerado todo el día. Esperemos que sí. Ah, no es cierto. Aprovechando que estás aquí con nosotras, ¿crees que nos pudieras cantar un ratito? ¿Cómo que quisieran cantar? Mi canción favorita es Dopamina. ¿Ah, en serio? ¿Pero qué les parece si cantamos un cachito del crush? Del crush. Sí. Porque es el último sencillo. ¿La cantan conmigo? Sí. Una, dos, tres. Escucho el crush de mi corazón. Te quiero hablar, se me va la voz. Me tiene mal la situación. Tú eres el crush y yo un amigo. ¡Bravo! Muchas gracias, Claro Música, por acercarme a mis fans, por hacer actividades como las del día de hoy. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!